La conductora de televisión Galilea Montijo, supuestamente tiene una relación amorosa con el modelo español Isaac Moreno, 12 años menor que ella. Hace unas semanas, en el programa Ensoc, conducido por el periodista de espectáculos Jorge Carvajal y transmitido por el canal de YouTube Productora 69, se dieron a conocer unas fotografías de la pareja disfrutando del mar en la isla de Holbox, en el estado de Quintana Roo. Ahora, se ha dado a conocer que su hijo Mateo, fruto del matrimonio que tuvo con el político mexicano Fernando Reina Iglesias, ha recibido bullying por el nuevo romance de su mamá. En entrevista con unos reporteros de espectáculos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la conductora del programa Hoy, originaria de Guadalajara, Jalisco, habló sobre el bullying al que se ha enfrentado su hijo. Es lo más difícil, el bullying en este caso cuando tiene papá o mamá públicos, esa es la parte difícil para ellos, pero bueno, él nació en esto, ha entendido muchas cosas, hay otras cosas que no las entiende, pero, así nos tocó. La también actriz de telenovelas y exnovia del exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, actualmente gobernador del estado de Morelos, México, mencionó que trata de cuidar ciertas cosas de su vida privada, para que Mateo no resulte afectado. Se entiende muchas veces que por sacar la nota el título es espantoso y luego suena de telenovela, han dicho cosas peores de mí, pero cuando tienes hijos y ya saben leer, es la parte que uno intenta cuidar y no es porque uno se anda escondiendo, no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, hay momentos que a ti te gustaría guardar para ti, para que el día de mañana, si algo se da, los primeros que lo sepan, pues es la gente que te quiere. En marzo pasado, Galilea Montijo confirmó su divorcio de Fernando Reina Iglesias, tras 11 años de matrimonio. Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones civiles. La complicada etapa que, como tantas parejas vivimos durante la pandemia por COVID-19, ocasionó diferendos entre nosotros. Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo. En su encuentro con los medios de comunicación en el AICM, la también conductora del Veado erició la Casa de los Famosos México, externó estar tratando de seguir con su vida, han sido unos meses muy difíciles. Me he enfocado mucho en el trabajo, en mis amigos, en la gente que me quiere, conociendo, amigos, el día de mañana que algo se dé, ustedes lo sabrán. ¡Gracias!